El bombazo de Cris Muchas cosas negativas Que hacen en sus propios medios Dígase, yo agarro Arranco a atacar llenita Hago un show denigrante Le hablo mal, soy machista Hablo a favor de las drogas Etcétera Y luego entonces, eso es el martes El miércoles dos se están matando en la cabina Pero el jueves Llega el pastor Víctor Medina, por ejemplo Habla de Dios Pero ya yo soy el más Y ya yo soy el más cristiano Y el más bacano Y el más limpio Diezmo, diezmo incluso Claro Hasta diezmo Pero bien, pero bien Y entonces ya por eso Yo estoy limpio Para mí eso es Yo lo voy a dar mi punto de vista primero Para mí eso es Manipular la fe A la conveniencia De una persona Que usted, pero a la vez Obviamente Es una oportunidad para quien sea Que lo escuche usted el miércoles Por ejemplo Pues pueda Recibir un mensaje de aliento Pero creo que el fin Al final No es que usted dé el mensaje de aliento Él limpearse con su mensaje de aliento Yo ni sé qué decir No puede decir No, yo no sé O sea Yo no sé de quién estás hablando No, no En sentido general No, porque en sentido general Ah, pasa mucho Tiene Tiene Pero no solo al cristiano Eso le pasa a todo el mundo O sea No, no No que se justifique Porque Es mal de muchos Consuelos de estúpidos Pero Pero al final Está muy mal Ahora el fondo solo Dios lo conoce Pero ahí que voy Podría hacer un juicio A priori Y yo sí Te pongo el caso De Conectados Que es un programa Que no existe hace muchos años La razón por la que Yo estaba ahí O ellos me llevaban No era para que el evangelio Caminara Ni porque Edgar Quería que La juventud dominicana Conociera de Jesucristo Absolutamente Para nada Eso era un tema De que el morbo siempre En el cristianismo Sobre todo en esos casos Casos sin tabú Casos De cualquiera De estas plataformas Aquí no Aquí no Aquí queremos Que usted cristianice Aquí sí Yo sé Nunca lo he dudado Hay que nos hablar Del diablo Como dijo En esta sinagoga De Satanás Queremos que usted Pero el punto Es que Siempre la fe También ha sido Un tema comercial En medios Y plataformas De comunicación Hay un gran sector En la república Dominicana Que es sensible A los temas de fe Entonces tú Tener personas Que comuniquen la fe Pues también te da Cierto rating ¿Verdad? Por así decirlo Entonces yo no sé El fondo específico Pero a nivel de programación Tiene todo el sentido Yo no sé Lo que están haciendo Está mal Si fuera Me voy a limpiar Porque mi contenido ahora Hablan del diablo Y al otro día de Cristo Y eso es un tema personal De quien tú estás criticando Sí, pero ahí viene otra cosa Y es ¿A quién estás mandando el mensaje? Espero que lo estés No, todo el mundo sabe De quien estoy hablando Ah, yo no sé No, pero no es usted Tranquilo No, no, si fuera yo Pastor, pero también están Los que utilizan Que son los mercaderes de la fe Que utilizan la fe Para estar vendiendo todo Y estar vendiéndose De algún tipo de cosas Vendiéndose Lo mismo que se ve Y me disculpa el prepotente De amigo tuyo Que fue el que le dijo El prepotente No fui yo Arrogante Arrogante Sí, perdón Que lo que pareciese es Que utiliza su rol De fe Su rol de pastor Para estar cerca De esos ambientes Seculares Y disfrutáselo Eso es lo que pareciese ¿Pero de quién estamos? De la misma No, pero yo ahí Diferiría Y realmente no porque yo Tenga una apología Ni porque tenga que defenderlo O sea, no Para nada Y lo sé O sea, el punto aquí es que Él es una figura Comercial y pública Más allá del pastorado De hecho, yo lo invertiría Yo te diría Que él se ha anclado En su figura Musical Para entonces Tener un asiento Pastor Por ahí yo lo veo también O sea, no es como que Porque si por eso fuera Amigo y si me estuviera llamando Porque yo soy un pastor Que lo conocen Dos o tres gentes No, no, no Es más por el tema artístico Y por ahí Él ha logrado entonces Traer o atraer Un público A la rama Eclesiástica Y bueno, pues Asumir su rol Porque él es primero artista Y luego pastor Así es Así es El primero es Él es primero famoso Y famoso Artista famoso Aunque él se volvió Artista famoso Por el evangelio Como Willy Como Isabel Claro Pero es un artista famoso Y luego es pastor Y yo no veo mal Que tú uses tu influencia Para predicar Yo siempre hablaré De lo siguiente Es importante No solo ver el follaje Del árbol Sino ver el fruto O sea, hay que calar Hay que ver, sí Y yo creo que Todo esto es frondoso Ahora preguntemos Primero, ¿qué se enseña En esa iglesia? Vamos, escuchemos Cuando el mensaje Es antropocéntrico Hay problemas O sea, ¿qué es un mensaje Antropocéntrico? Que es lo que pasa En la mayoría de iglesias Hoy en día Es como que Dios La iglesia se ha convertido En un consultorio terapéutico Deista o cristiano O sea, tú vas a la iglesia El domingo y te dicen No, no, no Pero tú lo que tienes Que pararte Es frente al espejo O sea, esos enemigos tuyos Y tú ves pastoras Que andan en esto Que vos seas mucho Y esos enemigos Y la cabeza van a caer Y el que se levantó En contra tuya Va a rodar Y se desata La bendición Pero cuando tú analizas El fondo de eso Es positivismo No es malo Pero bíblico Es contradictorio Porque cuando Tú dices Bueno, tus enemigos Van a caer Y a ti Se te Wow, sí Que le huele Eso es maldad Pero es contradictorio En contra de lo que Jesús dijo Porque Jesús dijo Mira, ama a tu enemigo Sí, claro Y la doctrina apostólica Del siglo I Año 90 La vida Se ama a tus enemigos Sí Entonces, ¿cómo? Yo lo que debo es orar, Señor Y no es fácil Porque yo he querido Que Dios le vuele el cuello Y ayudando al pastor No estamos hablando De que en esa iglesia Pase eso No, 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 no Para nada Para que no se malinterprete Me refiero en general O sea, hay que estudiar Qué es lo que Qué es lo que se dice Entonces, partamos de ahí Pero, pastor Y ya por último Creo que Le está haciendo Mucho daño A la iglesia Y hay que hacer algo Yo lo voy a ayudar Con esto A lo que sea Póngame a hacerlo Con todos estos pastores Que están saliendo En todos estos líos En todos estos líos De medusa De pulpo De qué sé yo Al final La misma reflexión Pastor Pastor Sí Yo también estoy dispuesto A ayudar Cualquier cosa que haya Con la iglesia Dinero extra Negociaciones No, no Que yo sé que a veces Que hay que transparentar gastos Que se hace imposible Yo estoy dispuesto Nadie cuenta taquilla de show Gracias por la idea A mí nunca me han Hecho propuestas Pero para que usted vea Pastor Pero eso le está haciendo Gracias a Dios Yo tengo una empresa Que me deja mucho más Que lo que ellos me pueden proponer Claro Eso es lo que no entienden Muchos pastores Que hay muchos pastores Que son Fueron 45 millones de pesos No, pero eso se consigue Ay Trabajando se consigue Te estoy diciendo Pastor, pero es que hay que hacer algo Hay que hacer algo Eso no lo yo La gente dijo El que no quiere trabajar mucho Daniel dijo eso Bajito Daniel, Daniel Se fue por allá Si le digo alto ¿Por qué yo estoy aquí? Porque no me gusta trabajar El trabajo lo hizo Dios Como castigo ¿Y por qué tú estás aquí? Porque no me gusta trabajar Aquí se trabaja Esto es un club Mucho que te guste el club Yo te veo el día entero Está metido muy Metido de lleno en el club ¿Qué hacemos ya para finalizar? Mira, yo creo que Ese es un caso muy penoso En el caso específico Eso es una familia Muy cercana a nosotros Ah, también Ay, perdón No, no, no Perdón que metí el tema Sin saber No, no, no Para nada Esa familia Los Martínez De hecho Algunos de ellos Su hermana Es cliente mío En la empresa En The Wallet Que es mi empresa De mercadeo Y a Johnny A Nicolás A Zahel A Vianella Ah, pero lo conoce por nombre No, creo que Crecimos juntos En la iglesia La alabanza La López de Vega Y siempre nos ha caracterizado Un afecto diferente Muy diferente Yo creo que Lamentablemente En este país Hay cosas que Que son más populismo Eso no dice No exime A una persona De responsabilidad Pero hay Hay amarillismos Que son difamatorios Por ejemplo Cuando el Ministerio Público Te presenta A un Y ojo Yo no estoy Disculpando a nadie El que está El que está Coludido Con algo malo Lamentablemente Le van A carrear Las consecuencias La actitud nuestra Debe ser Bueno Está pasando esto Aquí estamos Al lado tuyo En medio De tu adversidad Esa debería ser La actitud del cristiano De hecho el lunes En otra emisora Hablé de eso Y mencionar nombres Porque Parecería que Lo de jovenal En el Verdad En la antigua Roma Y hasta el siglo IV ¿Cómo se calmaban Las masas? Dándole pan y circo Entonces aquí en este país De repente Bueno mira eso Y a las fieras Pero señor Aquí el que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Eso no es Bueno como aquí Todo el mundo ha hecho Vamos a hacer No exacto No estoy diciendo eso Pero lo que estoy diciendo Es que de acuerdo A la vara Con la que usted mide Usted va a ser medido Usted tiene que saber Cómo hilar En medio de la aflicción De una persona Entonces lo primero es Que en estos expedientes Son teorías de caso Y la doctora aquí Me puede corregir No es necesariamente Algo que ha sido probado Todavía no Entonces ya Todavía no 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 Eventualmente Y la verdad Para eso existe Un sistema judicial Para usted llevar evidencias Para usted Pero la teoría de un caso Y es lo que yo quiero Puntualizar aquí No necesariamente Es La acusación Final Eso es una teoría de caso En ese sentido Pero ya el público Son Ya en el público Ya ellos son Tan condenados Por eso te hablé de jovenal Porque el populismo El amarillismo Y lamentablemente Para posiciones Como las nuestras Eso es que ya En el Vox Populis Se dice Esa señora Es una ladrona Y yo debo decir Solo para que se sepa Aquí que esa familia No viene No es Nueva Rica Es lo primero El papá De ellos El papá De ellos El ingeniero Fue la primera persona Que trajo Las grandes constructoras Aquí A la República Dominicana Hace 27 años Que construyeron Enciendo acueductos En la época de Balaguer Una cantidad enorme Cabe destacar Que Johnny Que es pastor también Pero siempre fue empresario Fue director No recuerdo A director de la cementera Siempre han estado Siempre han vivido bien Esa casa en Arroyo Bando Eso no es ahora Eso siempre fue Escúchame Pastor No lo ayudó Porque en la época de Balaguer Se sobrevaluaron Hasta los pinchos Que usaban las mujeres No, no Pero eso Acuérdate No, no No, yo no estoy cagueando Espérate Él está diciendo Y ya estamos terminando Él está diciendo Que vienen con dinero No, no Aclárelo Aclárelo Ojo aquí El tema de la época de Balaguer Las obras se asignaban Como grado a grado Era algo Literalmente De tú tienes una Tómala tú Al contrario Lo que hizo el PLD Yo no soy ni PLDista Ni tengo nada que ver Con eso Pero si hay que hablar De algo positivo Fue Entonces la ley De contratación La ley De compras y contrataciones Que eso ha sido bueno Ahora El tema es La irregularidad De las licitaciones Antes es que no había licitaciones Antes las obras Se asignaban Juntos Entonces yo no sé Si ellos cogieron O sea No Pero además de eso Cogieron o no Eso tiene que definir Los jueces Marino Si usted quiere Usted vote a Daniel Que es el que está Boycoteando Del club Pero espera Dame el 20% Y la obra tuya Pero eso siempre existió Siempre existió O sea No es que esté bien Siempre existió Y hay una línea Muy delgada Entre lo que es Una comisión Por la captación De un cliente Pero Lo malo Lo malo de esto Y ya Porque ya estamos Pasados hace rato Lo malo de esto Pastor Es que Tenemos la pausa De las 9 de la mañana Son las 9 y 4 Lo malo de esto Es Que ya están En El circo Ya están tirados Al aire Eso es una Y dos Que le hace daño A la iglesia Totalmente Sobre todo A la iglesia O sea Ahí se ha involucrado A casa de Sion De una forma Directa Y definitivamente No se ha probado Absolutamente Que haya habido Algún tipo De triangulación Por esos medios Yo espero que no Y estoy casi seguro De que no Concluyo con esto El debido proceso Ha de llevarse El debido proceso Ha de llevarse Independientemente Vamos a partir No de la presunción De inocencia Vamos a partir De la presunción De culpabilidad Vamos a decir Fallaron Culpables Ok Hay un sistema Que los va a procesar Que los va a llevar A cumplir Sus responsabilidades penales Y en este caso Los creyentes Y sobre todo Los que estamos De una forma u otra Cerca Lo que debemos Es cumplir Con Mateo 25 Yo estuve preso ¿Y qué dice el texto? Me diste de comer Estuve hambre Me diste de comer Sí Entonces Esos Presos O sea una gente presa Una gente culpable Pero el texto No nos exime De Ah bueno Como tú estás sucio Yo no me junto contigo No todo es contrario Me alejo El evangelio Es para nosotros estar En medio de esa dificultad Pasó con Rosy Tú sabes El domingo Estaban los hijos de Rosy En Comunidad Bíblica de Fe La pastora Rosy Es la que está Ahora mismo Que está presa Pero está presa De coerción No, no Medusa no Del anterior Del pulpo No, ese yo creo que fue El coral Del caso Del mar Porque son todos Del mar También cerca Entonces No, no es cercana Yo no sé que Pero bien El punto es que Ahí cuando nadie está Es que se supone Que los creyentes Debemos estar Entonces este es un tiempo De nosotros Primero no emitir juicios Porque a usted no le gustaría Que lo hagan con usted No No, no, no Este es un tiempo Muy difícil Y no solo para ellos Ojo El que lo hizo mal Va a pagar sus consecuencias Tan simple como eso Ahora más allá de eso Hay que estar ahí Nos vamos Porque ya Ya, ya Nos pasamos con mucho Gracias Pastor El domingo En la comunidad La comunidad bíblica de fe Sí, domingo a las 10 de la mañana 10 en punto Y los miércoles estoy Empecé una serie Que se llama Historia de la Iglesia Cristiana Es libre de costo El módulo empezó este miércoles Pero todavía hay espacio Para el próximo Estamos saturados de personas Pero Si usted nos escribe Le podemos mandar un link El teléfono es 829-430-2195 ¿A qué hora? No tiene que durar 5 meses Para volver de nuevo Un pausa